Hay una amiga de mi armada que me dijo que es un país muy lindo, especialmente en la región Chiapas y Oaxaca, y es el día de los puertos también, y quería desarrollar mi español también y surfear en la costa pacífica, cerca de Puerto Escondido, en Mazuntes, Dipulite y todo. Es mi primer día en Oaxaca, pero los colores, la comida, los mercados, la gente me parece muy simpática. Espero a lo mejor en Oaxaca o voy a un pequeño pueblo para ver las cosas más, no sé, como en un cemeterio. Sí, porque no sé, pero pienso que es la cosa más normal en el sur de México, y todos los entes ir al cemeterio para como... Recoger, recoger los muertos. Y venimos aquí para ver a Oaxaca durante la fiesta de los muertos, y conocer a la gente, ver los artistas, todo el lado cultural, la música, y todo el símbolo de los muertos que hay aquí. Lo que más me gusta, los colores, que hay un montón de colores aquí, y la música ayer, en la plaza, en el centro, fue súper bien. Gracias. 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 Gracias.